Con una muestra que reúne diversos aspectos de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, que incluye fotografías, videos y otras formas de expresión gráfica, se inauguró la exposición Nunca Más del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que permanecerá abierta al público en la Facultad de Arquitectura de la UNAP hasta el 15 de noviembre. En la ocasión se grafica también trabajos, cartas y otros recuerdos, ejecutados por prisioneros en campos de concentración, como es el caso de Pizagua. Esto en el marco de la exigencia de Naciones Unidas de promover la memoria social. Lo que Naciones Unidas recomienda y nos exige el deber de recordar. Dice el Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas que aquellos estados donde se han vivido situaciones de represión como la que sufrió Chile, tienen el deber de recordar lo que sucedió a través de exposiciones, o a través de museos, o a través de la educación misma, porque ese es el único modo, se señala, de evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones. Esteve sostiene que se avanza en el tema, pero se debe continuar especialmente en el ámbito educativo. La propuesta es que se pueda trabajar la parte educativa. Me interesa mucho que los jóvenes, especialmente los estudiantes, puedan saber lo que ocurrió en nuestro país. Y creo que es muy claro en esto, aquí no hay que ser de izquierda, de centro, de derecha. Aquí hay que creer en que una sociedad tiene que fundarse en los derechos humanos y es la democracia. La vigencia de la memoria en los actos de violación de los derechos humanos es una prioridad para quienes fueron presos políticos. Nuestro pasado no debe ser olvidado, ¿no? Ahora como víctima directa de lo que fue el advenimiento de una dictadura atroz en nuestro país, bueno, yo celebro todo esto, ¿no? Y ojalá se replicara de manera estable en cada ciudad de Chile, por lo menos en las ciudades mayores, ¿no? Un museo de la memoria, porque en todo el país hubo víctimas, ¿no? Y en todo el país se cometieron horribles crímenes. Nos refleja y nos recuerda las cosas que pasaron en Chile y cómo la gente hacía su movimiento y resistencia en tiempos en que era difícil estar en la calle protestando. Y por otro lado, es bueno que esta memoria nunca se olvide, porque lo fundamental es esto que nunca se vuelva a repetir. A nosotros las cosas que nos faltan acá, sin duda, son muchas. Estamos en un proceso de recuperación de la cárcel de Pizagua. Para entidades de derechos humanos y la universidad, esta actividad tiene onda con natación regional. No olvidar los terribles hechos que sucedieron durante la dictadura, no se pueden olvidar. Es más, nosotros somos custodios de los documentos de ambas comisiones que se hicieron sobre verdad y justicia. Y es por ello que, si bien nosotros fuimos creados mucho después, recién en el año 2010, y por tanto nosotros no llevamos casos de violaciones a los derechos humanos, pero sí esta materia nosotros la tenemos que mantener, la tenemos que llevar y sobre todo promocionar con la comunidad. Propiciar algún espacio formativo, respecto de lo que es un patrimonio histórico a nivel nacional. El rescate de nuestra historia, poder conocerla interactivamente, para nosotros de verdad que es un placer ser partícipes de eso, a nivel de formación, sobre todo, por ejemplo, para estudiantes que de alguna manera están interesados en reconocer un hito relevante que de alguna manera marcó a la ciudadanía a nivel nacional. La exposición nunca más ofrece una síntesis de los hechos que rodearon el golpe de Estado de 1973, la represión, las demandas de verdad y justicia, entre otras manifestaciones contra los derechos humanos. La muestra permanecerá abierta al público de 9 a 19 horas hasta el 15 de noviembre en la Facultad de Arquitectura, Baquedano y José Joaquín Pérez.